hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que traigo la lata metálica de tapugulo en español y la lata metálica de tapugulo en español también así que vamos a hacer un pequeño cosi creo que contiene cuatro cuatro sobrecitos y la carta vamos al lío tapugulo a ver ahí está tapugulo gx con naturaleza tapugulo gx con nada y sentencia de la naturaleza y vamos a sacar esto cuatro sobrecitos a ver que nos traen los sobrecitos aquí tenéis el código y uno dos tres cuatro energía colina salta agua viguiar alumno mola macho turbis truquis betilin chancey bullpix de lola golis o bot rivers carta rara guis quite guis guis 1, 2, 3, 4, energía, Machoke, opción máxima, Tentacruel, Barboach, Clefairy, Tentacruel, Veldum, Eliptil, Vulpix de Rola Reverse y Upsom Hollow. Bueno, no está mal, a ver si quieren forar la cámara. Vamos con el siguiente, código, ahí está, 1, 2, 3, 4, energía, Machoke, opción máxima, Tentacruel, Deliby, Mowbray, Slumpok, Gumi, Rockruff, Lamper, Reverse y Gorisoboth Hollow. Ya no ha salido River, y ahora Hollow. Siguiente sobre, y último sobre de esta casa. Esta lata, que es una lata. Ahí tenéis el código, 1, 2, 3, 4, energía, Sudogudo, Soprador de Campo, Cinta Elegida, Joder, lo todo, buena, ahí, Carbaña, Barboach, Clefairy, Tentacruel, Veldum, Tailo, Reverse y Oricorio. Ni GX, ni Fulal, ni nada. Bueno, no pasa nada. Vamos con el Tapu Koko. A ver qué pasa. Ahí tenemos el Tapu Koko, con rastro aéreo, garras altísimas y trueno Tapu GX. Churísimo. Y dos, cuatro. Últimos cuatro sobre. A ver qué sale. Código. Ahí va. Uno, dos, tres, cuatro. Tentacruel, Lampen, Sudogudo, Chansey, Gotita, Bulpix de Arola, Fletching, Machop, Bulpix de Arola, Reverse, que no sabía antes. Y carta rara. Tocsapec, Arcoiris, Secreta, Fulal, llámala como tú quieras. Pero ahí está. Clavo Cañón, Veneno, Super Intenso y Protección Total de GX. A ver si le ponemos la fundita. Y ahí está. Muy bien. Cómo empieza la cajita de Tapu Koko. Ahí tenéis el código. Otra secreta más. Con las dos energías cínicas. Energía, Lampen, Colina de Salta Agua, Bewear, Belsprout, Cotony, Sandry de Arola, Stuful, Tentacul, Phantom, Reverse y Torturator. Bueno, me quedo con la secreta. Siguiente. Ahí tenéis el código. Y uno, dos, tres, cuatro. Energía, Poción Guésima, Sableye, Kotorita, Vanille, Wisiwashi, Gumi, Windpop, Jagmao, Talonflame, Rivers, Tee, Victini, Hollow. Bueno, no me vale. Último sobre. Yo ya me voy contento con la secreta. Código. Ahí está. Y uno, dos, tres, cuatro. Energía, Bewear, Alomón Mola, Camilla de Rescalde, Nosepass, Salandit, Murkrow, Vanillit, Cashford, Stuful, Rivers y Solgaleo. Está churísimo el diseño. Está churísimo el diseño. Vamos a hacer un pequeño repaso. Aquí están. Aquí están las Reverse. Aquí están las Reverse. Y luego ya tenemos las Reverse. Y luego ya tenemos estas tres. No quiere salir en el vídeo. Este es Toxapel secreto. Ahí tenéis. A ver si enfoca. 154 de 145. Chulísimo. Chulísimo. Bueno, nada chicos. Esto es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Do you want to know a secret?